¡Ey! 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 Tu bacha quiere que la coja y cuando la hagamos se está viendo spawn Bebemos sake puro y con etanol Escucho baby meta que me pone turnón Que me llame Alfon Tengo el número que ni yo me acuerdo ¡Ey! 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 Tu bacha quiere que la coja y cuando la hagamos se está viendo spawn Bebemos sake puro y con etanol Escucho baby meta que me pone turnón Que me llame Alfon Tengo el número de la puta que lo parió ¡Ey! Campera, receta, alabón Le compro un CD y no funco Canciones de mierda yo tengo un montón Pero este hito se te novia le encantó Campera, receta, alabón Compro un CD y no funco Canciones de mierda yo tengo un montón Pero este hito se te novia le encantó Pero a ella le gustó Y me pide un tiktok Yo le doy tiktak La digital es lo que la hace volar Soy Martin McFly ¡Ey! Le gusta de esa la vez con el tiempo la hizo flashear Campera, receta, ¡Ey! Campera, receta, en la... Campera, receta, en la bong Me compro un CD y no funco Canciones de mierda yo tengo un montón Pero este hito se te novia le encantó ¡Ey! 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 Tu guaya quiere que la coja y cuando la hagamos Está viendo Spawn Está viendo Spawn Me vemos a que es puro Y con etanol ¡Ey! ¡Ey! Está viendo Spawn ¡Ey! Está viendo Spawn ¡Puto! ¡Ey! Afarión en la campera en la bong A vos te dejó por saber que guachín puto Deja de ver jojos Puño afuera te rompe una pierna Deja algo que venga A cirgar un par de medias Corriendo estoy parezco acelerado Que la vez que estoy yo te doy A tu novia me la gancho Viviendo a gelión Jimmy no se meta al meca Pero yo me meto dentro de ella Mi befo es azúcar Si no te queda claro Pero mejor pegate un tiro hermano Iba a ser uno Se pone en la campera cheta Te rompo la cabeza Jimmy montate al meca A no ser que me monten tu vieja Cortate la ceja Es espesa la fresa Pesa, mesa, neza, erza, erza, ceja, persa Amigo pegate un tiro Agafan una campera en la bong Pobre de vos Yo soy Dios Como milanesa Con tu vieja La de jensilla de rueda Pobre de ella A tu hija le pego Mi campera veo Yo no hablo como Alejo Sino como el viejo A tu hija le pego Gracias por ver el video.